La presidenta del Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer, Maidea Resinos, asegura que en el país hay un grave retroceso en materia de derechos de las mujeres. Cuantificó para el caso las estadísticas de violencia durante el año 2021. El escenario es igualmente desalentador, puesto que cada 46 horas una mujer es asesinada. Para finales de 2021 se habían registrado 19.069 hechos de violencia contra las mujeres. Hasta el mes de agosto del 2021 los registros oficiales señalaban 707 desaparecidas. Mientras eso ocurre, las dirigentes de estas organizaciones lamentan también una reducción en el presupuesto estatal, orientado a los programas de beneficio y protección para las mujeres. Es preocupante que en el presupuesto general de la acción se continúe con la disminución de los programas dirigidos a mujeres en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos. Exigimos fortalecer los mecanismos de diálogo y concertación entre el gobierno y las organizaciones de mujeres a fin de asegurar una adecuada participación en el proceso de formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas que respondan a los intereses y necesidades de las mujeres. En ese contexto solicitaron al Ejecutivo el cumplimiento de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres. Para Teleprensa Canal 33, Santiago Hernández.